¿Y nunca me hiciste? ¿Y nunca me hiciste? ¿Y en una de ellas me callas y un regreso me has mandado? ¿Y en una de ellas me cero, cero, gracias, me has olvidado? ¿La vida te vía, ya sabes que no eres de puta, oh no? Es que viví una vida sola con tu gata Haciendo un poco ganado con todo el mundo Y no quiero nada más que el mundo me emociona, llora, llora Esa falta, quédate con tu gata Porque la hora me diste, mi mujer me quisiste Esa falta, quédate con tu gata Porque la hora me diste, mi mujer me quisiste Con tu paquilla no nadie me cuenta Pero de verdad no se está una traicionera Sigue se engañando, siento y no lo lo oye Y cada uno de mis esperas siempre queda ¡Traicionera! Y chuma la cachimba Y esta hora a todos los ancianos ¡Ana! ¡Ana! ¡Eh! Vives en los nueces, y en algo que sigue a la zafada De la de congudar, trae el de tigres, tu palento Que si no vuelva, aquí sin sentimiento, la zafada La soledad de palabra, el que pone en el reloj Y lo largo está aquí en el momento que se llevó Y regresando, el príncipe de la salsa, Judith Slack ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!